Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, Felipe y el Etíope. El evangelista Dwight Moody, en 1870, contó la siguiente historia. En una noche oscura y tormentosa en las aguas del lago Erie, cuando las olas se movían amenazantes como montañas y no se veía ni una estrella en el cielo, un barco se balanceaba y se hundía cerca del puerto de Cleveland, Ohio. ¿Estás seguro de que esto es Cleveland?, preguntó el capitán, viendo solo una luz del faro. Sí, señor, estoy seguro, respondió el piloto del barco. ¿Dónde están las luces inferiores que no las veo? Y con mano fuerte y corazón valiente, el viejo piloto hizo girar el volante. Pero en la oscuridad perdió el canal, y con un estropitoso golpe contra las rocas, el barco se astilló y muchas vidas se perdieron en una tumba de agua, porque el guardián del faro no había mantenido las luces inferiores del faro encendidas para indicar el camino a la seguridad en el puerto. Los cristianos son como las luces inferiores que dirigen a las personas hacia el Salvador, pero si no les mostramos el camino, perecerán y entrarán en la eternidad sin Cristo. Esta historia inspiró a Philip Bliss, en 1871, a escribir la letra y la música de la alabanza Brightly Beams Our Father's Mercy, o Resplandece la Misericordia de Nuestro Padre, también conocida como Let the Lower Lights Be Burning, o Que Ardan Las Luces Inferiores. Una hermosa alabanza y verdaderamente inspirada que se ha cantado en las iglesias de habla inglés por casi 150 años. El papel que desempeña el cristiano que ha aceptado a Cristo en su corazón, en la predicación del Evangelio, es ayudar y conducir las almas que vagan en la oscuridad y la tempestad de este mundo para que lleguen a puerto seguro. Aquel cuyo trabajo es operar un faro para ayudar a los navegantes, debe asegurarse que el faro está en operación y que las luces inferiores están siempre iluminando el camino para que las embarcaciones puedan dirigirse a puerto seguro. Para la reflexión de este día, leemos en la Escritura en el Libro de los Hechos, La historia entre Felipe y el eunuco etíope. Leemos en el capítulo 8 lo siguiente. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, Dime, ¿Hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, Mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo. Pero siguió su camino con mucha alegría. Hechos capítulo 8, versos del 31 al 39. Por si estás preguntándote, ¿Qué es un hombre eunuco? Los eruditos concuerdan que en la Biblia, los eunucos se definen típicamente como hombres que han sido castrados y están a cargo del harén de esposas y concubinas de un rey. Pero este estilo de vida no es la única representación de un eunuco. La palabra hebrea saris se refiere a un hombre en algún tipo de servicio a un gobernante. Pero la castración no siempre es parte de la historia. Este eunuco etíope tenía un alto cargo en el reino de Candace de la reina de Etiopía. Este eunuco era un judío convertido que había llegado a Jerusalén a adorar. Me imagino que en su visita a Jerusalén escuchó de Jesucristo, su aprehensión, su martirio, su crucifixión y su resurrección. Es muy probable que llevaba dudas sobre este traumático evento. La distancia de Jerusalén a la posible localización de Etiopía en ese entonces es aproximadamente de 1,600 millas o 2,575 kilómetros. Supondiendo que el eunuco seguía el río Nilo una vez que entraba a Egipto, la travesía requería meses de viaje. Tres meses en cada sentido a 20 millas por día o seis meses a 10 millas por día, asumiendo tiempo libre para la observancia del día de reposo. El área desde Gaza hasta Egipto es una área desértica, por lo que el eunuco necesitaría llevar agua y provisiones. Un techo en un carro parecería algo muy esencial. Parece probable entonces que este era un carruaje sustancial y cubierto. Detalles que nos pueden dar una comprensión más adecuada de la historia tan peculiar entre Felipe y este hombre etíope. Podemos notar la sede espiritual que este hombre llevaba por conocer el significado de la profecía de Isaías que leía mientras iba en su viaje de regreso a Etiopía. Lo importante es que este hombre llevaba su corazón abierto para escuchar el mensaje del Evangelio. Es por esta razón que la voz de Dios a través del Espíritu Santo impulsa a su siervo Felipe a encontrar a este hombre en su camino. Esta historia nos deja ver lo fértil que estaba el corazón del etíope. Y nos dice el pasaje que le rogó a Felipe se subiera y se sentara con él. No solo su corazón estaba abierto a escuchar, sino también su alma estaba dispuesta a recibir el mensaje del Evangelio. ¿Cuál era la cita del profeta Isaías que iba leyendo? Es en el capítulo 53 que nos dice, Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus tranquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Isaías capítulo 53, versículos del 7 al 8. Empapados de dos mil años de tradición cristiana, Reconocemos inmediatamente que este pasaje hace referencia al sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz, su humillación, su silencio ante sus jueces y verdugos. Pero este eunuco no tenía el beneficio de dos mil años de tradición cristiana, por lo que este pasaje era un enigma para él y no lo entendía. En la vida, hay quienes desarrollamos el papel de Felipe y otros el papel del eunuco etíope. Ambos papeles juegan un papel importantísimo porque envuelve el destino de un alma. Si tu papel el día de hoy es el del hombre etíope, debes de tener un corazón dispuesto a recibir las buenas nuevas de salvación. No puedes tener las puertas de tu corazón cerradas para escuchar la voz de Dios llamándote. La disposición que la persona debe de tener para recibir el mensaje es esencial, ya que depende de ti y solamente de ti el escuchar el mensaje, recibir a Cristo en tu vida y decidir seguirlo con determinación. Al final, eres tú el que juega el destino de tu vida y nadie más posee el poder de esa determinación. Tu decisión es solamente tuya y nadie más. Si el papel que hoy desempeñas es el de Felipe, recuerda que el principal ingrediente debe de ser la guianza del Espíritu Santo de Dios. Felipe fue instruido por el Espíritu y guiado a dar a conocer las buenas nuevas de salvación a este hombre necesitado de Espíritu. Hoy, tu trabajo es de vital importancia para este mundo que se encamina a la destrucción eterna. Un mundo lleno de maldad y oscuridad que necesita el resplandor de la luz del Evangelio de Jesucristo. Como en la ilustración que te conté al principio, necesitamos proyectar esa luz que guíe a aquellos que están hundiéndose en la tormenta y la oscuridad de este mundo de tinieblas. El destino previsto para la humanidad es la muerte. No existe otra opción excepto aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz para poder despiar nuestra vida a puerto seguro. La Escritura nos dice en la Carta a los Romanos y que no puedes ignorar lo siguiente Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 27 al 28 Todos somos llamados a desenvolver el papel de Estebans a eunucos que deambulan por este mundo sin Cristo y sin salvación. No podemos poner ninguna clase de excusa para no poner nuestro granito de arena en la magna obra de la predicación del Evangelio. Unos lo harán desde los púlpitos de iglesias, otros desde plataformas como estas y la mayoría en el uno a uno personal. Cualquiera que sea tu llamado y tu capacidad, hazlo. No te mantengas ocioso y acomodado. Un misionero en África contó la historia de una anciana a la que se alcanzó con el Evangelio. Aunque era ciega y no sabía leer ni escribir, quería compartir su nueva fe con los demás. Fue al misionero y le pidió una copia de la Biblia en francés. Cuando la recibió, le pidió al misionero que subrayara Juan capítulo 3 y verso 16 en rojo y marcara la página en la que estaba para poder encontrarlo fácilmente. El misionero quería ver lo que haría ella con eso. Así que un día la siguió. Por la tarde, justo antes de que terminaran las clases, se dirigió a la puerta principal del colegio. Y cuando los chicos salían al terminar las clases, ella paraba a uno de ellos y le preguntaba si sabía leer francés. Cuando el joven decía que sí, ella le pedía que leyera el verso marcado en rojo. Luego preguntaba, ¿sabes qué significa esto? Y entonces le hablaba de Cristo. El misionero dijo que 24 de los niños de la escuela que la señora llevó al Señor se convirtieron en pastores. Mi querido amigo y hermano, la predicación del Evangelio de Cristo está marcado por una escena donde juegan un papel importante los eunucos y los felipes en este mundo. Si hoy estás sediento y hambriento de escuchar el mensaje de Cristo para tu vida, te invito a que ores conmigo al final de esta reflexión. Si tú juegas el papel crucial de Felipe, no olvides que necesitamos pedir la guianza del Espíritu Santo de Dios para que con humildad compartamos esa palabra viva de fe con Aquel que lo necesita. Y te invito a orar conmigo. Nuestro amoroso Dios, la necesidad de entender y desenvolver el papel que jugamos en esta carrera contra el tiempo es apremiante. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes en tu espíritu a recibir la sangre de Cristo en nuestro corazón. Somos pecadores y aceptamos nuestra necesidad de salvación. Recibe nuestro corazón que traemos delante de ti hoy y límpianos de nuestros pecados. Te pedimos, además, Señor, que nos guíes para poder valientemente compartir tu palabra con aquellos que aún viajan en este destino de muerte. Danos la guianza de tu espíritu, pues te lo venimos a pedir en los méritos inagotables de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.